Pues otra otra de estas cosas que dan risa de los prianistas y es que ahora se están burlando y están atacando y enojados con Andrés Manuel, que porque no usa la banda presidencial a la hora de estar recibiendo las cartas credencial de los embajadores. Cuando recibe la carta credencial, eso quiere decir que el presidente o la persona que recibe la carta credencial de otra persona, pues está aceptando que esa persona es la representante de cierto país. Y ahora Andrés Manuel, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? Los nuevos embajadores de las repúblicas de Finlandia, India y Marruecos me entregaron sus cartas credenciales, dialogamos sobre nuestros países y su diversidad cultural. Aquí está Andrés Manuel con diversos embajadores y no trae la banda presidencial y todos los prianistas empezaron a atacarlo por algo tan tan súper absurdo que se me hace una gran pero gran tontería. Es más, decían y la banda presidencial que debes portar en estos eventos donde está soberano e ignorante, así le dice a este prianista, nada de aporte ni elegancia ni personalidad. Peña Nieto, un presidente muy guapo, de mucho porte, ¿no? Pero un reverendo corrupto, ¿no? Eso es lo que se importa a los prianistas, lo superficial. Eres un pobre diablo, no, no puede ser, le dice, ¿no? Y le pone el artículo 35 que dice que la banda presidencial constituye una forma de presentación de la bandera nacional, bla, 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 ¿no? Y también dice que el artículo 35 del presidente de la república portará la banda presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero tendrá obligación de llevarla. Solemnidad, para que después no digan, no sabes ni pronunciar, en la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión, en la conmemoración del Grito de Dolores, en la noche del 15 de septiembre, y al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el gobierno mexicano. Ahí lo pueden ver, ese es el último, el cuarto, ¿no? Entonces, pues los prianistas, diciendo, todos los presidentes reciban las cartas credenciales de los nuevos embajadores extranjeros con la banda presidencial, puesta para darle más solemnidad al acto, excepto Andrés Manuel, ya saben quién, Andrés Manuel, ¿no? Y pone las fotos de Peña Nieto, reverendo corrupto, este Fox, un traidor a la democracia, a quién le importa que traiga la banda presidencial, y el espurio que se robó la presidencia, decía que esa banda no le pertenecía, por supuesto, que se robó la presidencia, este, Felipe Calderón, en el año 2006, ¿no? Y un montón de calumnias, y ahorita vamos a hacer otra calumnia, más adelante, donde están diciendo que Andrés Manuel ya pactó con el crimen organizado, ¡una total locura! O sea, estos señores no se cansan de estar mintiendo todos los días, esta es la nueva, la nueva, de que Andrés Manuel no supone la banda presidencial, pues hoy Andrés Manuel les calla la boca y habla sobre el tema, vamos a escuchar al presidente. ... del tratado de Telmec y obviamente también el tema migratorio. Es la primera pregunta y enseguida le formulo la siguiente, por favor. Bueno, es bien recibido el embajador de Estados Unidos en México. Me informó Marcelo Ebrard, que ya tuvo con él una reunión. Cuando presente sus cartas credenciales, como lo estoy haciendo con otros embajadores, vamos a tener la oportunidad de platicar. Ahora cambió el protocolo, porque antes era la entrega de las cartas credenciales, un saludo, la fotografía y ya, ahora no es así. Ahora me entregan las cartas credenciales y nos reunimos. Por eso también lo de la banda presidencial, porque tenemos la bandera aquí. Entonces, la bandera es de todos los mexicanos, no sólo del presidente. La voy a portar, la banda presidencial, pues el día 15 de septiembre, porque de acuerdo a la ley hay que portarla cuando se presenta el informe, pero ya el informe se entrega y cuando se reciben las cartas credenciales de embajadores, cuando desde luego se coloca la banda al tomar posición del gobierno y el 15 de septiembre. No, pero tengo la bandera, me reúno con ellos, con la bandera mexicana y platicamos. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el embajador de Estados Unidos en México. Yo quisiera que los embajadores... Ahí está, quedó claro, ¿no? Lo de la banda. Está la bandera, ¿para qué ocupo la banda? No, les cambió el protocolo, ya no me pongo la banda, está la bandera. Ahí está, esa, quedó claro. Pero pues lo atacaron, diciéndole que no le importaban las leyes, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero un montón de ataques, pero horribles. Póngase la banda presidencial y le dicen aquí una grosería, representa a la nación y que no sé qué. Y ponen al espudio Felipe Calderón, por favor. ¿Cómo lo puedes comparar con esa persona? Por ejemplo, Paco Calderón Cartones, por ley, la banda presidencial debe llevarse puesta cuando los nuevos embajadores presentan sus cartas credenciales, señor presidente, bla, 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 ¿no? Bueno, Andrés Manuel ya lo aclaró, pero miren esto. La falsedad de este sujeto, Marco Cortés, presidente del PAN. Y ahorita vamos a ver por qué Marco Cortés, porque está atacando con otra fake news. La falsedad de este sujeto que dice Marco Cortés, presidente del PAN, que no sabe cuánto gana. ¿Piensan que los ciudadanos son idiotas? Se acabó la época en que Televisa y los periódicos manejaban toda la información y en la que podían vivir y gobernar a base de engaños. Vamos a checar este video. ...de un servidor, entonces, por lo tanto, es completamente una falsedad. ¿Cuántos son tus ingresos brutos? Te lo digo con total claridad, no los tengo presente, ni los brutos, ni los netos. ¿Más o menos cuánto? Los barcos están públicos, lo puedes checar tú ahorita. ¿Pero más o menos cuánto serían? La gente que nos está siguiendo lo puede ver, porque la información es pública, en la página www.pan.org.mx. Ahí la pueden encontrar. ¿A ti cuánto te depositan? ¿O te pagan? ¿Cuánto es? Más o menos, Marco. Marco, a todo el mundo sabemos cuánto ganamos, o sea, no puede ser. Lo digo otra vez con toda claridad. No puede ser que se ganan tantos millones que no sepas cuánto es. Lo puedes checar ahí en la página de internet. Sí, pero dinos, dinos cuánto, Marco. Dinos cuánto. No, no sé cuánto. ...de un servidor. No sabe cuánto gana Marco Cortés del PAN. No sabe, se lo olvidó. Se está haciendo menso. Y ahí evade la pregunta totalmente Marco Cortés. Después, pues sale con este tuit de una fake news, diciendo la secretaria Olga Sánchez Cordero y el presidente López Obrador deben precisar a los mexicanos si el gobierno de México está pactando con grupos delictivos en la acción nacional. Apostamos por la paz y la tranquilidad permanente fundada en el Estado de Derecho. Tanta paz que trajeron los del PAN con Felipe Calderón a este país con su guerra contra el narcotráfico, ¿no? ¡Oh, un montón de paz, según! Vamos a escuchar lo que decía Olga Sánchez Cordero. Este video está editado. ¿Están buscando una tregua? ¿A qué grupo se refería usted? No, estamos dialogando ahorita. Estamos dialogando con muchos grupos. Y están, de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia. Que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupos, secretaria? Varios grupos, no puedo especificar. ¿Están buscando una tregua? ¿A qué grupo se refería usted? Ahí está, ¿no? Diciendo que están diciendo, no, que con el crimen organizado y que no sé qué, bla, 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 ¿no? Pues otra fake news, aquí sale la misma gobernación. La secretaria de gobernación informa que las supuestas expresiones de su titular, Olga Sánchez Cordero, la M no me acuerdo de qué es, si es de María, ¿no? A ver, Olga Sánchez Cordero, vamos a dejarlo así. En relación a una supuesta intención de diálogo del gobierno federal con bandas del crimen organizado. Son falsas. Ahí está. Dos. Producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de gobernación. En la que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país. El desarme de esas organizaciones y de quienes la integran para beneficio de sus comunidades y municipios. El gobierno no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo de crimen organizado. Amigos, otra fake news en la que están tirándole a Andrés Manuel la banda presidencial atacándolo y ahora con esto de que va a pactar con el crimen organizado, ¿no? Mientras Marco Cortés atacando ahí, pero no quiere decir cuánto gana, ¿no? No, vayan a revisar a la página del PAN. Yo no me acuerdo. Como si no se acordara, por favor. Todo el mundo sabemos cuánto ganamos, Marco Cortés. Entonces, amigos y amigas, pues cada día que pasa es un honor estar con Obrador. Esa es la realidad y ahorita es tendencia en Twitter, de hecho. Rápidamente se los quiero hacer saber. Vamos a ver si todavía es tendencia porque en la tarde sí era. Ya la quitaron. Yo soy feliz con AMLO. Es ahora la tendencia. Aquí está. Yo soy feliz con AMLO. ¿No? Ahí está. Y es un honor estar con Obrador. La transformación de México. El respeto y amor al pueblo. Yo soy feliz con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y es lo que decía López Obrador en la mañanera. Que la gente está feliz. El pueblo está feliz. Esa es la realidad. Rosario Robles. Nada más te van a dar 10 años. No menos como 50 años. Yo le puse un buen tuit. La verdad, estoy orgulloso en mis tuits. Yo soy feliz con López Obrador. Con Andrés Manuel López Obrador. Porque se está metiendo al bote de los corruptos. 900 mil jóvenes ya trabajan. 544 atletas recibieron su beca bien merecida. Aumentó en 1.5% la inversión extranjera directa. Que esa es otra noticia que hay que darla, ¿no? Ahí está. Este semestre con respecto al 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay fuga de capitales. Como decían los del PRIAN. Otra fake news. Desmentida. Aquí, en que se haya verdades. Se obtuvo el respeto de Estados Unidos. Se radicó casi al 100% el huachicoleo. Santa Lucía va. Aunque haya amparos, va. No importa. Y Dos Bocas va. Dos Bocas ya está aprobada. El estudio de impacto ambiental. Y dicen que sí es viable, amigos de mías. Por eso, es un honor estar con López Obrador. Yo soy feliz con Andrés Manuel López Obrador. El pueblo está feliz y contento. Y eso lo pueden ver en los mítines de cada fin de semana. ¿No? ¿Qué más les puedo decir? Esto es todo el video. Desmentidos los chayoteros. Desmentidos los del PRI del PAN. Acusando a Andrés Manuel. Yo soy C.R. Ramírez. Reporté para que se haya verdades. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.